El sonido de las sirenas, el aullido de las sirenas en las ciudades que están participando de guerras es verdaderamente escalofriante. Escuchemos, esto pasaba no hace tantas horas en Kiev. Se escucharon estas sirenas cuando Rusia lanzó un ataque aéreo nocturno generalizado contra varias ciudades de este a oeste. Alrededor de 20 objetivos enemigos fueron identificados y destruidos en el espacio aéreo alrededor de Kiev. Esto lo anunció el jefe de la administración militar de Kiev en su aplicación de mensajería de Telegram. La infraestructura crítica del Nibib y la región de Saporizhia también fue atacada durante esta jornada nocturna según sus respectivas administraciones militares y además indican que no se reportaron víctimas. Reuters no pudo verificar de forma independiente los informes y no hubo comentarios inmediatos de Rusia. La información solamente procede de Kiev.